Ganaron los morados Y cuando andaba en la calle Un pajarito me contó Que dicen que el Zapriza ganó Porque el árbitro se lo robó Eso es cuento Eso quedó olvidado Y ese cuento del árbitro ya lo tienen acabado Y ese cuento del árbitro lo tienen terminado Ahora andan diciendo que al árbitro ya le dieron hasta el aguinaldo Y escuché ahora también Que Jonathan McDonald lo va a comprar el Zapriza Que barro va Y que ese toque que pasó que lo expulsaron estaba planificado Lo que le pasó a McDonald es algo importante Ya no va a ser futbolista ahora va a ser comediante Oiga Porque canal 9 Y se puso a mofiar Del tremendo codazo que al morado le vino a pegar Del tremendo codazo que al morado le vino a pegar Y la liga no lo perdona Eso ha sido un arrebato Que por culpa de McDonald se perdió hasta el campeonato Y la gente anda diciendo que esto sí es un arrebato Que por culpa del mechudo Se perdió el campeonato Oiga Hoy lo que dice este Zapriza que va Dice que hasta con 15 les hubieran ganado Y se escucha el comentario Se lo vengo yo a contar Que Jonathan McDonald el Zapriza lo va a comprar Oiga Esto sí es bueno Esto es de maravilla Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Y ahora que le digo, le pregunto yo Parece que al caballero pues la birra le llegó El hombre se vino contento y se vino preparado La doña trajo la sombrilla y él se vino enchaquetado Por si le cayó una lluvia no va a terminar resfriado Oiga que sí le digo Que aquí estoy en la terraza pa' gozar con esta gente Saludamos a todo mundo y con cariño a toda esta gente Mire que ya le digo que me quedo calladito Que bonita pareja con la de anteojito Ay que bonita pareja con la de anteojito Y el novio nervioso le dejó parodiar Y la novia bonita se empieza a carcajear Y ahora que le digo que esta cosa se arrebata Ella dice en la terraza hasta los regalan serenata Y ella dice en la terraza hasta los regalan serenata Ay 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 Para armar el vacilón Todo mundo contento que Zapriza es el campeón Ay 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 Este vacilón Todo mundo contento de Zapriza es el campeón Que me gusta hacer parodia y pa' tomarle de sorpresa Saludamos a los que están en la barra Y a los que están en las mesas Y ahora, ¿qué le digo? Para armar el vacilón Estos sí son exagerados Qué tremendo pichelón Estos son exagerados Qué tremendo pichelón Y ahora sí Ahora sí Se lo voy a decir Se lo vas a decir Terminando de cantar Pues solito me voy a servir Ay, 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 ay Que aquí estoy cantando Y este me queda viendo Como quien dice Pa' que andas coyoteando Oye, qué Ya le digo Este es un vacilón Y si acaso no ando plata Pague el gordo regalón Porque ya Ya le digo Estar inspirado Saludo a las parejas Que andan enamorados Y ahora sí Que ya le digo Para ser humilde y sencillo Este se pega demasiado Como a parmar el carajo O sea, ya le digo Claro 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 Hay que ya Que ya Le digo Aquí se le canto Yo Ya llegó el gordo regalón Porque el micrófono Falló Pero hay que ya Le digo Esto sí es lo principal Somos 107.1 De Radio Actual Ya con esta Ya con esta me despido La cosa se pone buena Ya me gané la birra Y el plato de cena Ay, qué cosa más bonito Que en cualquier parte Se agarra Y saludo con cariño A toda la gente Que está en la barra Ay, qué cosa Ya le digo Bueno, voy para la casa Un aplauso Un aplauso para la gente Que se viene a la terraza Gracias Eres el campeche En Inca Está en los 107.1 Radio Actual Todos los lunes Y los sábados En los lunes y los jueves Haciendo programa Con este gordo Y usted Sabe que no se lo tiene que perder No se lo tiene que perder